la Asamblea Nacional. La dirigencia indígena y movimientos que se sumaron en su momento al paro nacional de julio se han mostrado indignados con la detención de Leonidas Giza y el inicio de un proceso penal por la paralización de servicio público. Fue el hecho que por poco rompe la única opción de diálogo entre el gobierno y la Conalle y en esta línea las organizaciones buscan responsables sobre lo que consideran parte de una criminalización de la protesta social. La fiscal general del estado Diana Salazar sin embargo en comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional ha descartado que sobre estos temas haya habido una coordinación y es que al tratarse de un delito flagrante no hay una boleta de detención es decir, Giza pudo ser detenido por cualquier agente que sea testigo del supuesto delito. Se realizó en circunstancias de un delito flagrante. La fiscalía reitera, no tiene que coordinar ninguna aprehensión en delito flagrante. La persona que se ha encontrado en ese contexto es única y exclusiva responsabilidad de la policía una vez que ha ejecutado esta detención ponerla a órdenes de nuestra autoridad. Toma distancia así de los señalamientos sobre una supuesta acción fiscal en medio de la detención de Leonidas Giza en los días del paro. ¿Cuáles fueron los hechos por los cuales se está acusando al ingeniero Leonidas Giza? El parque policial que fue puesto en conocimiento de la fiscalía ha sido ya entregado para que ustedes lo puedan revisar. Pero hay preocupación sobre otros eventos ocurridos durante el... Como esta balacera que pudo tener un desenlace trágico. Desde la fiscalía se reporta que aquí hay un proceso de investigación bajo reserva, pero en el cual se investiga un posible delito de odio. Se han realizado seis impulsos fiscales, once diligencias y se han tomado versiones y peritajes de videos. El reconocimiento del lugar de los hechos y así como diferentes peritajes a fin de llegar a establecer la identidad de las personas que participaron en estos hechos. De otro lado, el supuesto financiamiento millonario para gestar el paro nacional también fue motivo de esta comparecencia. La polémica declaración la hizo el presidente Guillermo Lazo. Cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico. Pero sus palabras rebotaron en una denuncia presentada por Marcela Aguiñaga sobre una supuesta falsa incriminación. Ha denunciado una falsa incriminación de financiamiento al narcotráfico. También está siendo objeto de investigación. En el contexto del paro son los temas que han provocado la acción judicial en distintos ámbitos. Un paro nacional que ha sentado en la mesa al gobierno y la CONAE a resolver temas nacionales. En el camino, los temas judiciales serán tratados por la vía judicial. En Quito, Fausto Yepes, 24.